jueves de la vigésima semana de este tiempo ordinario jueves 18 de agosto hoy el señor nos regala una palabra bienvenidos todos a este momento de oración este momento donde escuchamos la voz del señor escuchamos su palabra y también la meditamos compartimos juntos como se dice normalmente se parte el pan de la palabra y quiero darle las gracias por estar aquí por escuchar esta primero esta palabra del señor y luego la meditación el comentario al evangelio no olviden de dejarnos un like de interactuar con nosotros porque esto es muy importante en función de la evangelización dejarnos un like suscribirte al canal y también activar la campanita para las notificaciones no te pierdas nada recuerda que de lunes a viernes proclamamos el evangelio hacemos también una meditación al mismo y los sábados hacemos este espacio de formación católica que aprovecho para decirles que ya está definido el tema hablaremos sobre los diez mandamientos no sabemos cuándo será el estreno del primer capítulo de esta segunda temporada de fide y depósito así que estén atentos es por eso que es importante activar la campanita y luego los domingos ustedes saben escuchamos la voz de pedro escuchamos al papá francisco muy bien entonces pidamos al señor el espíritu santo para escuchar el evangelio de hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén proclamación del santo evangelio según san mateo tomó jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda pero estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos con este encargo decir a los invitados mirad mi banquete está preparado ya han sido matados mis novillos y animales cebados y todo está a punto venid a la boda pero ellos no hicieron caso y se fueron el uno a su campo el otro a su negocio y los demás agarraron a los siervos los escarnecieron y los mataron el rey enojado envió sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad entonces dijo a sus siervos la boda está preparada pero los invitados no eran dignos y después a los cruces de los caminos e invitada a la boda a cuantos encontréis los siervos salieron a los caminos reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala de bodas se llenó de comensales cuando entró el rey a ver a los comensales vio allí a uno que no tenía traje de boda y le dijo amigo cómo has entrado aquí sin traje de boda él se quedó callado entonces el rey dijo a los sirvientes atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera allí será el llanto y el rechinar de dientes porque muchos son llamados más pocos escogidos palabra del señor gloria a ti señor jesús mateo 22 capítulo 22 de los versículos del 1 al 14 es el evangelio de hoy de todas formas aquí siempre tienen la cita bíblica hablamos de la parábola del banquete nupcial es importante esto porque nosotros los occidentales quizás la idea del matrimonio de las nupcias son tienen una una dinámica en cambio en tierra santa en medio oriente la dinámica de los matrimonios sabemos que dura muchísimo y luego se ofrecen muchos regalos y por aquí nos encontramos ya en el banquete de las nupcias es esta la figura que usa el señor ojo para hablarle a los sumos sacerdotes a los escribas a los ancianos etcétera está hablándole a ellos es una parábola porque ellos teniendo ojos no ven y es por eso que habla en parábolas es también una parábola para nosotros donde estamos hemos recibido esta llamada esta invitación a estas nupcias hemos recibido esta invitación a la boda dice la biblia de jerusalén algo muy importante para para entender un poquito la parábola dice el rey es dios el banquete de bodas es la felicidad mesiánica ya que el hijo del rey es el mesías sabemos quién es el mesías el señor jesucristo los enviados son los profetas y los apóstoles los invitados que hacen caso omiso de ellos o los ultrajan son los judíos los que no reconocieron a jesús aquello que rechazaron a jesús los que son llamados de los caminos son los pecadores y los gentiles el incendio de la ciudad es la ruina de jerusalén sabemos que después de la muerte de jesús jerusalén fue arrasada y bien esto para tener claro de lo que el mensaje que el señor está hablando recordemos que días atrás hablamos sobre el reino el reino al cual estamos invitados todos y quiénes son los invitados a este reino pues justamente los del de los cuales habla la bienaventuranza bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos serán herederos del reino el reino de los cielos aquí lo presenta con una invitación con unas nupcias con una boda pues el hijo se va a casar pues el hijo va a contraer matrimonio pues el hijo es el que nos invita es el hijo el que invita a su esposa en la liturgia de la eucaristía decimos aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor dichoso los invitados a esta boda dichoso los invitados a la fiesta de la felicidad mesiánica aquellos que reconociendo al mesías aquellos que reconocen que reconocen al redentor y entonces pueden experimentar el banquete nupcial pueden experimentar este matrimonio místico entre cristo y su iglesia entre cristo y los bautizados es por eso que tenemos que estar atentos porque puede que esta misma palabra sea una invitación para ti vemos que los envía los enviados del rey eran los profetas en el antiguo testamento y dice que no hicieron caso y luego volvió a enviar otros siervos pues estos son los apóstoles y también en la comunidad cristiana la comunidad primitiva la iglesia primitiva son los mártires aquellos que a causa del anuncio del evangelio vienen perseguidos todas las realidades las podemos vivir hoy día incluso aquella de rechazar aquella de ser indiferentes de permanecer en nuestras cosas en nuestros afanes estemos atentos porque esta palabra esta parábola es para nosotros ha recibido una invitación la has acogido has visto cuán importante era responder a esta invitación o te has quedado en tus afanes en tus cosas en tus negocios en tus tierras en tus en las cosas que te entretienen aquí en las cosas que vives para morir porque no serán para ti no te las llevarás contigo en que estamos gastando nuestro tiempo en que estamos gastando este peregrinaje en la tierra nos estamos preparando verdaderamente para el encuentro con el señor en el cielo para este juicio final del cual habla la segunda parte de la parábola donde salen los siervos a buscar a todos sitios porque los invitados de antes no eran dignos y por lo tanto viene también la salvación para todos aquellos que nos encontramos en cualquier parte dice la biblia de jerusalén son los paganos los gentiles pues nosotros nosotros que hemos sido llamados así en la condición en la cual estábamos y hemos sido invitados a acoger al hijo invitados a acoger al hijo del rey al mesías y participar en su fiesta participar en su vida participar de su santidad compartir con él pero ojo podemos incluso acudir y responder sin tener la dignidad necesaria para estar presente en este banquete esto es el juicio final la invitación como ustedes saben en medio oriente es justamente entregar una un trozo de tela o algo una un vestido que te identifique como invitado a la cena a las bodas entonces vemos en el evangelio que hay uno que no tiene este vestido es decir alguien que no recibe la invitación no recibe este traje y sin embargo está allí está allí esta es la religiosidad natural nosotros hemos recibido un traje no nos olvidemos que en el bautismo hemos recibido este vestido blanco que nos configura como hijos de dios pertenecientes a la esposa de cristo aquella que está preparada y adornada para la boda y entonces puede que estemos en este banquete invitados siendo no siendo invitados respondiendo a la invitación pero buscando quizás qué cosa por eso la pregunta del señor amigo porque no tienes este traje no le responde nada porque se da cuenta de su desnudez se da cuenta que no tiene este traje es la desnudez del pecado es la desnudez de la doblez de la hipocresía y es por eso que será echado fuera que no nos pase a nosotros así que nuestro bautismo nos confirme hoy día que somos invitados a esta cena que somos invitados a la boda del cordero que somos invitados por el señor a través de sus siervos a través de la iglesia a formar parte de el cuerpo místico de cristo de la iglesia que somos llamados a ser cristianos es decir ser de cristo pertenecerles a él que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos no hay alegría más grande que sentirnos amados por el señor así que les invito a compartir esta publicación a compartir este momento de reflexión de oración con más hermanos y no se olviden de dejarnos un like de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones dejen sus oraciones aquí abajo en la cajita de los comentarios no se olviden no se olviden que es muy importante la interacción mientras más like más comentarios tenemos youtube abre esta publicación a más personas la hace que llegue a más personas así que están ustedes están ustedes así que les quiero invitar visto que estamos hablando de las nupcias estamos hablando de matrimonio de banquete les quiero dejar aquí un vídeo que hice hace mucho tiempo donde está la bendición de los novios es tomada del ritual del matrimonio es bellísima yo les invito a todos a escucharla la dejo aquí para que la vean la escuchen está con imágenes y escuchen principalmente la bendición que se hace durante el matrimonio si es que no te acuerdas pues vas allí y la escuchas eso es cantada además así que aquí la tienen la bendición de los esposos que tengan todos un feliz día un jueves sacerdotal jueves eucarístico recen por mí que yo rezo por ustedes un fuerte abrazo